Calzón Quitao Este amor es tan grande y es un nudo con fuerza Que grita a voces, un si puedo Tú y yo sin misterios, sin mentiras, quitao Que tú y yo vamos a hablar Calzón Quitao ¡Calla! Tú y yo vamos a hablar, claro Tú y yo los valientes, los armados Tú y yo vamos a vivir, calzón Quitao Quitao Tú y yo a calzón Quitao, quitao, quitao ¡Ja! ¡Uh! ¡Anda! Pero bueno, destápate conmigo Sin reservas Este amor con miel y unos ideales Este amor con besos fieros, eróticos Este amor se defiende A calzón Quitao, quitao Tú y yo sin misterios, sin tapujo, quitao Oye, mira Oye, mira Que tú y yo vamos a hablar A calzón Quitao Ajá Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Ero, a calzón Quitao Ero, a calzón Quitao ¿Cómo debe ser? Ero, a calzón Quitao ¡Vamos! Quitao Aquí yo vengo a calzón Quitao Vamos a hablar A calzón Quitao De frente A calzón Quitao 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 Este amor grande que grita Quitao Besos eróticos A calzón Quitao Y así es A calzón Quitao 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 ¡Eh! A calzón Quitao No estoy amarrado A calzón Quitao 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 A calzón Quitao Destapao A calzón Quitao Y bien apretao A calzón Quitao Vamos a entendernos Quitao Tú y yo los valientes Los almas Pero vamos a hablar A calzón Quitao 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 ¡Uh! 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 ¡Ah! Quitao Quitao ¡Eh! Quitao No tengas miedo Quitao Si vamos de frente Quitao Y sin máscaras Cúrame Sin tapujos Quitao Quitao Sob Tamingo Y sin másfar Quitao ¡Gracias!